Muy buenos días, damas y caballeros, autoridades presentes. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado les da la más cordial bienvenida al Auditorio T de la Universidad Tecnológica Equinoxial y al XX Seminario Internacional, Transnacionales y Crisis. Este evento se transmite vía internet a través de nuestra página web www.scpm.gov.es. Este evento se llevará a cabo a través de conferencias magistrales, videoconferencias y mesas de trabajo, en las cuales los expositores nacionales e internacionales transmitirán sus conocimientos y experiencias respecto a casos, estudios y análisis emprendidos correspondientemente a corporaciones transnacionales y crisis económicas. Para la inauguración de este XX Seminario Internacional, las autoridades que nos acompañan son La doctora Lourdes Armendariz, vicerectora de la Universidad Tecnológica Equinoxial El doctor Cristóbal Machuca, defensor público general El economista Manuel Estrella, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios de la Universidad Tecnológica Equinoxial Y el doctor Pedro Paez, superintendente de Control del Poder de Mercado Damos las palabras de bienvenida al economista Manuel Estrella, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios de la Universidad Tecnológica Equinoxial Por favor Señor doctor Pedro Paez, superintendente de Control del Poder de Mercado Señora doctora Lourdes Armendariz, vicerectora de la Universidad Tecnológica Equinoxial Autoridades de la Universidad, docentes, estudiantes y público en general A nombre de la Universidad Tecnológica Equinoxial de la Facultad de Ciencias Económicas Le damos la más cordial bienvenida a este importante evento Que ha organizado la Superintendencia de Control del Poder de Mercado Para el efecto es importante realizar algunas pequeñas reflexiones respecto al tema que será tratado en estos dos días En la década de los 80 el proceso de globalización se desarrolló de manera acelerada y sin precedentes en la historia del mundo Esto ha permitido conectar los sistemas económicos y sociales de las naciones para que el conocimiento, la cultura, los productos, los servicios Encuentren un mercado abierto y se comercialicen sin mayores restricciones con el apoyo de sistemas de comunicación Tales como el internet y de impresionantes sistemas logísticos y de transporte Han apoyado organismos internacionales en la gestión tales como la Organización Mundial del Comercio El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional El comercio mundial ha existido desde hace cientos de años Sin embargo el crecimiento impresionante del volumen de productos se hace visible a partir de la globalización Y con ella la presencia de grandes empresas transnacionales y multinacionales Que para desarrollar su actividad productiva se nutren de materia prima, mano de obra y desarrollo tecnológico De diversas regiones, países y ciudades del mundo De acuerdo a su conveniencia y disposición las plantas industriales igualmente se ubican en zonas estratégicas Donde pueden tener mayores ventajas económicas y reducción de costos La actuación de estas empresas transnacionales en el escenario mundial Permite tener una doble lectura respecto a su presencia Por un lado se habla de la importancia de estas en el desarrollo económico de muchos países Evidenciada en la reducción de la pobreza Básicamente por la creación de fuentes de empleo, de nuevos mercados Amplia cobertura de las necesidades Por otro lado se habla de que únicamente se benefician los países más ricos Por cuantos son los dueños del capital De utilizar estrategias poco éticas en lo relativo a la comercialización y distribución de los productos De explotación irracional de los recursos naturales De causar daños al medio ambiente que pueden ser irreparables y fatales para nosotros y para las generaciones futuras Todos estos aspectos serán analizados y aclarados por los expertos conferencistas nacionales e internacionales Que se presentan en estos dos días de seminario Que ha sido organizado por la superintendencia La superintendencia de control del poder de mercado Cuya misión es controlar el correcto funcionamiento de los mercados A través de la prevención de los abusos de poder de mercado Y de todas aquellas prácticas que vayan en perjuicio de los consumidores Y los operadores económicos A fin de construir con la competitividad La eficiencia y el bienestar general de toda la sociedad Deseo muy sinceramente a la superintendencia de control del poder de mercado El mayor de los éxitos en toda su gestión Agradezco a nombre del señor rector, ingeniero José Julio Ceballos La realización de este importante evento Que será de gran beneficio para docentes, estudiantes y público en general Congregados en este auditorio Muchas gracias Muchas gracias y bienvenido Recibimos también a la doctora Lourdes Armendariz Vice-rectora de la Universidad Tecnológica Equinoxial Con sus palabras de bienvenida Señor becano de la Facultad de Ciencias Sociales Señor superintendente del control del poder del mercado Distinguidos funcionarios de esta institución Señores docentes de la Universidad Tecnológica Equinoxial Queridos y queridas estudiantes En primer lugar, quiero hacer presente El saludo cordial, afectuoso del señor rector Quien por un compromiso con una Universidad de México Ha debido asistir a un evento académico Y por esa razón no ha podido estar presente Como justamente era el deseo de él En todo caso, pues, quiero especialmente a los estudiantes Hacerles llegar el abrazo afectuoso del señor rector Y a los distinguidos invitados Y a los personeros de la superintendencia El sincero y respetuoso saludo En la Universidad Tecnológica Equinoxial Entendemos la formación de los nuevos profesionales Como ese proceso que está directamente articulado Entre la academia y lo que están haciendo los organismos Tanto privados como organismos gubernamentales Por esa razón Quiero hacer presente un agradecimiento especial A la superintendencia de control del poder del mercado El que haya tomado la decisión De que la Universidad Tecnológica Equinoxial Sea el entorno en el cual se desarrolle Este evento que tiene como tema Las transnacionales y crisis económica Es decir, en estos dos días Se va a trabajar Se va a analizar Se va a hacer una serie de reflexiones Con respecto a dos temas que son Rascendentales para la vida de nuestro país Y qué mejor si en estas reflexiones Están involucrados nuestros estudiantes Es decir, de esta manera Realmente aseguramos que los aprendizajes Sean de calidad Que los aprendizajes tengan esta línea de excelencia académica En la que estamos empeñados De manera que mil gracias a la superintendencia Gracias a las autoridades de la facultad Empeñadas por entregar a sus estudiantes Lo mejor de los aprendizajes Y gracias a todos por estar aquí Bienvenidos a la OT Muchas gracias doctora, bienvenida También las palabras de inauguración Del doctor Pedro Páez Para la apertura de este vigésimo seminario internacional Transnacionales y crisis Buenos días a todas, a todos Un saludo muy particular A las autoridades que nos acompañan De la Defensoría del Pueblo ¿Estamos bien? De la Defensoría del Pueblo De la superintendencia de compañías De otras autoridades De la Función de Transparencia y Control Social A la que se pertenece la superintendencia Un agradecimiento a todos ustedes Que nos acompañan en este evento Este es del vigésimo taller internacional Y por eso yo quisiera además Hacer una señalada Celebración Del hecho de que la superintendencia Ha hecho en este año En este poco más de un año de vida Veinte talleres internacionales Con la presencia de expertos De la talla de quienes nos acompañan ahora Que en total suman Noventa y cinco expertos internacionales El primer taller internacional A poquísimo de habernos instalado Fue en noviembre 15 Conmemorando los 70 Los 80 años de la masacre de Guayaquil Los 90 años de la masacre de Guayaquil Porque considerábamos que Esa lucha antioligárquica Es necesaria continuarla con otros medios Es necesaria continuarla En términos de la construcción De una sociedad más justa Es necesaria continuarla En la construcción De una economía más inclusiva Y más sustentable Y de entonces para acá Hemos hecho ya Veinte talleres internacionales Al mismo tiempo que estamos procesando Setenta y siete procesos De las más diversas De las más diversas áreas De la economía ecuatoriana Yo quisiera pedirles un aplauso Por favor Para los compañeros de la superintendencia La labor de la superintendencia Es muchas veces mal entendida Porque trabajamos con un perfil muy bajo Tenemos absoluta reserva De los procesos que llevamos adelante Pero muy probablemente Esta semana ya Por ejemplo Salió un informe de formulación de cargos Luego de esperar Setenta y cinco días laborables Es decir Casi cuatro meses calendario Para que las empresas involucradas Puedan presentar Sus pruebas de descargo Ustedes saben que De acuerdo a nuestra ley Los procesos pueden alcanzar Pueden tomarnos Hasta quinientos sesenta y siete días Eso si no hay apelaciones judiciales Y entonces es muy importante El hecho de que la ciudadanía Ubique Que estas tareas De capacitación interna Que al mismo tiempo Son de promoción ciudadana Y de abogacía De la competencia De ninguna manera Están soslayando El papel Absolutamente comprometido Que tiene la superintendencia Por hacer cumplir las leyes Y que no se malentienda El esfuerzo Intenso Cancino inclusive Con el que hemos estado Todo este año Insistiendo En En arreglar las cosas Por las buenas Nuestra prioridad No son las sanciones Si es que podemos resolver Las cosas Por ejemplo A través de los acuerdos De cese Que nos permite la ley Para garantizar Que se cumpla La normativa nacional Para nosotros Es suficiente Pero que no se malentienda El momento En que nos toque Imponer multas Que pueden llegar Hasta el 12% De la facturación Anual total De una empresa No nos va a temblar La mano Y es probable Que inclusive Una empresa importante Si es que no se llegue A un acuerdo De cese Justamente En las próximas semanas Pueda ser multada Con decenas De millones De dólares Creo que es muy importante Tomar en cuenta Esta situación Para que se entienda Claramente Cuál es la perspectiva De estos talleres Internacionales Yo creo que En el país No estamos acostumbrados A discutir Públicamente Las políticas Públicas Y eso es Tal vez Uno de los De las causas Por las que Por ejemplo Cuando la superintendencia Intenta hacer cumplir Cuatro leyes orgánicas Que han estado Siendo incumplidas Durante catorce Y tal vez Veinticuatro años Con caso de la ley De defensa del consumidor De mil novecientos Noventa Que ya existía Ya exigía la rotulación De transgénicos Hace veintitantos años Este Resulta ser Que la respuesta De ciertos sectores Empresariales Es de decir Que si me hacen cumplir La ley Yo voy a desabastecer Al país Cuando lo que Se le está proponiendo Es justamente El que pueda Acogerse A este tipo De acuerdos De cese Para resolver Las cosas Por las buenas Yo creo que esto Forma parte De una mentalidad Oligárquica Que todavía está Muy presente En la sociedad Ecuatoriana Lastimosamente De aquellos que dicen Que la ley Es solamente Para el de poncho O lo que es peor De los que dicen Que aquí no tienen Por qué cumplir Las leyes Porque no se Exige lo mismo En los Estados Unidos Mire Yo creo que es muy Importante El entender Ver el tema De la globalización Siempre En relación Al tema De la soberanía Y es precisamente Eso Uno de los temas Que nos convoca Desde un ángulo Muy técnico A las sesiones De hoy día Y de mañana Necesitamos Entender El comportamiento Interno De la empresa Más allá De lo que nos dicen Los libros de texto Necesitamos entender El comportamiento Interno De la empresa En el marco De un contexto De tremenda Concentración Y centralización De la economía En el marco De un proceso De globalización Y de financiarización Que ha transformado La organización Interna De la economía Pero que por tanto También ha transformado Los indicadores Los índices Inclusive Las señales Que nos dan Los libros De contabilidad Por ejemplo Tuvimos un taller Internacional Que yo les recomiendo A los compañeros Sobre todo A los estudiantes Que les interese El tema Porque aquí Estamos hablando De una perspectiva Profesional Muy importante Este desconocimiento De la ley Tengan ustedes Cuidado Que el desconocimiento De la ley No exime de culpa Pero el desconocimiento De la ley También puede dar lugar A una cantidad De costos Totalmente innecesarios Por eso yo creo Que estudiantes De cualquier profesión Y profesores E investigadores Por favor Acérquense Averigüen Nuestros programas De becas Nuestras posibilidades De participar Con líneas De investigación En este esfuerzo De estructurar Un tejido social Con una alianza Estratégica Con las universidades Precisamente Porque todos Estos temas Son nuevos En agosto Les decía Tuvimos un taller Muy interesante Muy interesante Muy técnico Pero ustedes encuentran Los materiales No son nada Del otro mundo En la página web Nuestra Para discutir Temas forenses De investigación Forense En lo que respecta A las posibilidades De fraude contable Las posibilidades De fraude informático Las posibilidades De fraude financiero Que pueden dar lugar Las empresas Esto nos ubica En un plano Muy concreto Muy operativo Del quehacer De las empresas Y también De los estados Recuerden La relación De Goldman Sachs Con el gobierno griego Por ejemplo Para a través De manipulaciones Financieras Y contables Presentar unas estadísticas Que les permitían Estar dentro De los estándares Aceptables Dentro de la Unión Europea ¿No? Es decir La generalización De este tipo De fraudes ¿No es cierto? Marcan Un ambiente De mucha incertidumbre Y de mucho riesgo Para el conjunto De la sociedad Frente A una responsabilidad Empresarial No clara Y a una responsabilidad Empresarial Que en muchos casos Tiene la complicidad De los propios gobiernos Por eso es que Es necesario Sonar la alerta Respecto No solamente A las técnicas Operativas Insisto De fraude Contable Informático Financiero Que están siendo Generalizadas En el mundo Y que nada Evita que estén Siendo presentes Ya estén siendo Utilizadas Aquí en nuestro país Se vio muy claro En la crisis financiera Del 98 al 2000 El daño tremendo Que se podría hacer Con bancos Que tenían En la superintendencia De bancos Inclusive tenía Certificado El hecho De que Los balances Estaban impecables Y de la noche A la mañana Desapareció todo Con todos los ahorros De los ecuatorianos Ahorros de la vida De los ecuatorianos Ahora parece ser Que ese tipo De posibilidades Se multiplican Para el conjunto De las empresas ¿No es cierto? Tanto nacionales Como transnacionales Tanto financieras Como no financieras Y esto amerita Una discusión seria Despojada De todo tipo De ideología Muy técnica Y multidisciplinaria Por eso estamos Muy contentos De la acogida Que hemos tenido Acá en la Universidad Tecnológica Equinoxial En este esfuerzo De despertar Conciencias Promover líneas De preocupación En la academia Y promover líneas De preocupación Profesionales Que pueden tener Mercados muy atractivos Muy concretamente Miren Es indispensable El que Tengamos Una perspectiva Diferente De lo que nos dicen Los libros de texto Respecto al comportamiento De las empresas Por un lado Al interior De un país Una empresa Individual No dicen Como los modelitos De la micro Y de la macro De competencia Perfecta Competencia Oligopolística Monopolio Porque en muchos casos Puede tratarse De un gran Conglomerado Cuya lógica De valorización No se puede entender Por la empresa Individual Sino por el conjunto Del holding Precisamente Estamos ahora En el marco De una investigación Con la UNTAD Que está haciendo Estudios Comparativos Entre distintas Empresas En una Línea De preocupación En la que Modestamente El Ecuador Tuvo un papel Muy interesante Al introducir Este tipo De cuestionamientos Respecto a los Estándares Académicos Con los que se estudia Organización Industrial Con los que se estudian Los modelos De mercado Esto poco a poco Está penetrando No solamente El mundo académico Sino el mundo De las autoridades De regulación Y eso En buena parte Explica la presencia En estos 20 talleres Internacionales Que hemos hecho En este año De buena parte De las autoridades A nivel mundial Aquí hemos tenido A las máximas autoridades De Francia De España De Chile De Argentina De Brasil Estuvo La anterior autoridad De Estados Unidos Etcétera Etcétera Porque desde acá Desde el Ecuador Me pueden arreglar Por favor El tema del sonido Desde acá Desde el Ecuador Estamos Empeñados En generar Una serie De preocupaciones Muy técnicas De estudios Muy técnicos Que nos permitan Precautelar De manera efectiva El interés Común De la ciudadanía El siguiente El siguiente Punto Tiene que ver Precisamente Con lo que nos Convoca hoy día Que es El tema De las transnacionales No es posible Entender A una empresa En su comportamiento Específico Local Si no capturamos Si no entendemos La lógica Regional O transnacional De un oligopolio Que aprovecha Precisamente Las estructuras Diferenciadas Por ejemplo En impuestos O las condiciones Diferenciadas De crédito De un mercado A otro Entonces Establecer eso Es lo que nos va A permitir Por ejemplo No meter La pata En la regulación O en la sanción De determinados Comportamientos Que de acuerdo A los libros De texto Nos dicen Una cosa Pero entendidos En la dinámica De la evolución Tecnológica Internacional Y en las Estratégicas Y en el Contexto De las Estrategias Transfronterizas De valorización De rentabilidad De los oligopolios Significan otra cosa Por eso Es tan importante El que la superintendencia Promueva este tipo De discusiones Porque no tenemos Talento humano Especializado En este tema Y la invitación Distinguidas autoridades De la universidad Y a ustedes Estudiantes Profesores Es que se pongan A investigar En esto Porque esto Tiene futuro Esto tiene mercado No solo Para la superintendencia Que todavía No hemos Completado Nuestro cuadro Profesional Y necesitamos Reclutar Profesionales Desde todas Las áreas Sino también Del resto Del sector Público Y de la propia Empresa Privada Les insisto Por eso Mencionaba Puede ser Que en los Próximos meses En las próximas Semanas Siquiera Tengamos Multas De varias Decenas De millones De dólares Ya se pueden Imaginar El esfuerzo Que rápidamente Tienen que hacer Las empresas Para evitar Esas multas Entonces Por favor Aquí hay un mercado Profesional Específico Me permito Simplemente No quiero Extenderme Más Me permito Simplemente Establecer Algunas De las Líneas De trabajo Con la que Hemos ya Avanzado Al interior De la superintendencia Que estamos Además Promoviendo En la discusión Internacional Inclusive A nivel De ciertas Iniciativas De cooperación Regional En la Comunidad Andina En Alba En Mercosur En Unasur Y en Celac Hemos logrado Introducir En este En este Escaso Año De vida Otro Tipo De prioridades Que podrían Cuajar En muy Cortos Plazos Precisamente Esfuerzos Coordinados No solamente De intercambio De información Sino Eventualmente De coordinación También En términos De políticas Públicas O de Actuaciones Precisamente Respecto A esas Empresas Transnacionales Ahora Primero Yo quisiera Mostrarles En este Gráfico No sé Qué tal No se ve Muy bien Vaya Qué lastima Quería mostrarles Cómo Más allá De la Entidad Jurídica Específica Que muestra A determinada Empresa Como Como una Isla No es cierto Existen Una serie De encadenamientos Internacionales Y nacionales De control Desde la propiedad Que pueden ser Directos O indirectos Mecanismos De piramidación De triangulación Que muchas veces Pasan por Los paraísos Fiscales Que nos hacen Perder La pista De cuáles son Los verdaderos Dueños O a dónde En definitiva A dónde se fue La plata El rato De los problemas La crisis Financiera Que tuvimos Acá En el 98 Y el 2000 Mostró claramente Esa situación El estudio Pionero Que hizo El Banco Central En 1996 Cuando fue La crisis Del Banco Continental Mostraba Claramente Que la estructura Accionariada Pasaba por Las Bahamas Por Panamá Y que ahí Se perdía Absolutamente El rastro De quienes Finalmente Se quedaron Con la plata De los depositantes Este tipo De complicaciones Cada vez Más sofisticadas Que están presentes En términos Del establecimiento De responsabilidades Marcan Una situación Particularmente Peligrosa En la generación De fragilidades Sobre el conjunto De la economía Nacional En un momento De crisis ¿Cómo puede ser Posible? Y quisiera Yo voy a Presentarles Algunas láminas No porque Quiera ser Exhaustivo Simplemente Para ilustrar El tema No quisiera No quisiera Cansarlos Mucho Pero es Indispensable Que ustedes Perciban La profundidad Y la inmediatez De esos peligros Precisamente Porque En la operación De una Transnacional El giro Del negocio Del negocio Muchas veces Implica Volúmenes De recursos Que van Mucho más Allá Del producto Interno Bruto De una Nación La crisis Financiera Actual El caso De Islandia El caso De Irlanda Muestran Claramente El caso De lo que Pasó En Argentina Eduardo Mostró Claramente No es cierto Que los manejos De liquidez Transnacional Pueden En algún Momento Comprometer El volumen De toda La economía Nacional En varias Veces Y multiplicar La deuda Externa Por cinco Entonces Este tipo De proporciones Muestran Claramente La urgencia De que Las ciencias Sociales Aquí en Latinoamérica Aquí en Ecuador Que se han Olvidado Este tema Al menos Por las últimas Tres décadas Rápidamente Afilen Sus antenitas Y Asuman Su responsabilidad Social Porque No estamos Hablando Solamente De la estabilidad Financiera Y macroeconómica Sino De la estabilidad Democrática Y social De nuestros Países Yo quisiera Además Mostrarles No es cierto El marco Macroeconómico De De riesgos Que vivimos Esta Estos son Los precios De nuestras Exportaciones Desde principios Del 1900 Si hubiésemos Tenido acá Una Estadística Anterior Hubiéramos Visto Que los precios De las Exportaciones Latinoamericanas A finales Del siglo XIX También habían Venido subiendo De manera Impresionante En este Periodo Y la Crisis Estructural Que es La Que da Lugar A la Primera Y A la Segunda Guerra Mundial Significó Una Caída Muy Aguda Que se Sustuvo Estructuralmente Durante Mucho Tiempo Y Tenemos Que Comparar Esa Coyuntura Que No Controlamos En Absoluto Estamos Hablando De Precios Internacionales En Los Que El Ecuador No Tiene Ninguna Capacidad De Incidencia Con Lo Que Ha Pasado En La Última Década Vean Ustedes Esta Este Aumento Sostenido De Los Precios De Las Exportaciones Latinoamericanas Que Sin Desmerecer Los Esfuerzos Importantes Que Han Hecho Los Gobiernos Latinoamericanos Por Cambiar Las Cosas No Cabe Duda Que Están En El Corazón Que Juegan Un Rol Medular En El Desempeño Relativamente Favorable Que Hemos Tenido Acá Respecto A Otras Partes Del Mundo Y Para Que Ustedes Tengan Una Idea Clara Vean Ustedes La Correlación Se Voy En Esa Pantalla Que Lástima Que Este Vean Ustedes Acá En La Línea Roja Tienen Ustedes Los Precios De Las Exportaciones Y En La Línea Verde Tienen Ustedes Los Ingresos Fiscales Es decir Hasta La Estabilidad Hacer Corto Un Cuento Verdaderamente Largo Básicamente Nos Ha Dado Una Situación De Relativa Holgura En El Marco De La Crisis Internacional Que Se Está Viviendo Aquí En América Latina Pero Estamos Ante La locura De Que Tenemos Solo Los Bancos Centrales Más De 850 Mil Millones De Dólares En Reservas Internacionales Activos Líquidos Disponibles Inmediatos Del Sector Público Los Bancos Centrales De América Latina Que Están Colocados Precisamente Ahí Donde Es El Foco De Infección Ganando Menos Del 1% Ahorita Los Bonos Del Tesoro De Estados Unidos Están Entregando 0.22% De Interés Con El Riesgo De Que Como Se Dio Con Este Zainete Del Techo De La Deuda Nos Digan Ya No Les Pagamos Ustedes Saben Si Han Estudiado El Tema Del Manejo De Portafolio Que Tiene Que Haber Una Compensación Un trade Off Entre Riesgo Y Rentabilidad Aquí Tenemos Bajísimos Riesgos Y Una Altísima Rentabilidad Y Tenemos 850 mil Dólares Allá En Lugar De Invertirlos Acá En Nuestras Economías Si Usted Le Suma Fondos Para Fiscales Fondos Pensionales Los Depósitos De Los Latinoamericanos Que A Millones De Dólares De Disponibilidad Relativamente Inmediata Que Podrían Ser Reciclados Para La Economía Latinoamericana Y La Paradoja Es Que El Rato Que Una Empresa Un Gobierno Provincial Un Gobierno Seccional O Un Estado Pide Prestado Le Sacan La Cabeza Con El Prima De Riesgo País Es decir Ponemos Al Menos Del 1% Y El Rato Que Queremos Pedir Prestado Nos Cobran En Promedio Estas Son Estadísticas Del Año 2011 El 13% Pues Necesitamos Estudiar Qué Mismo Está Pasando Qué Es Lo Que Está Moviendo Esta Crisis Internacional Para Poner En Contexto Esas Cifras Y Para Ubicar La Inmediatez De Los Peligros De Las Vulnerabilidades Que Se Abren Para La Economía Ecuatoriana Primero Yo Quisiera Poner A Consideración De Ustedes Una Tesis Que Parecería Absurda Pero Que Es La Paradoja Esencial De Lo Que Estamos Viviendo El Capital Es Prisionero De Su Propio Éxito El Problema Fundamental Que Tenemos A Diferencia De Lo Que Pasaba Hace Mil A Los Últimos Cien Mil Años No Tenemos Un Problema De Crisis De Escasez El Problema Fundamental Ahorita Es La Crisis De Sobreproducción Relativa Se Produce Demasiado Se Produce Demasiado A Costos Demasiado Bajos Para Las Exigencias De Rentabilidad Que Tienen Las Empresas Más Grandes Esta Estadística Muestra El Grado De Utilización De La Capacidad Instalada En Los Estados Unidos Si Tuviéramos Esto Desde 1960 65 Si Tuviéramos Datos De Finales De La Segunda Guerra Mundial Veríamos Que La Capacidad Instalada Utilizada Estaba Acerca Del 100% Y Vean Ustedes Cómo Va Cayendo Y Esto A pesar De Como Vamos A ver Inmediatamente De Que La Tasa De Inversión Productiva Se Ha Reducido O sea El 100% Cada Vez Representa Menos Vamos Vamos A ver Esto Esto Está Directamente Vinculado A La Lógica De Que Hablamos Cuando Hablamos De Sobreproducción Una Sobreproducción No es Desde La Perspectiva De La Sociedad La Sociedad Sigue Teniendo Hambre Y Sin Embargo Se Siguen Quemando Por Ejemplo Alimentos Como Agrocombustibles Con Unos Subsidios Además Gigantescos Para Que Eso Sea Rentable Para Que Sea Viable Entonces La Lógica Fundamental Es La Tasa De Ganancia Aquí Tenemos Varios Indicadores Les Voy A Dejar Este Material Tenemos Varios Indicadores Para Los Seis Países Industrializados Más Grandes Estados Unidos Japón Alemania Francia El Reino Unido Italia Y La Línea Gruesa Más Notoria Es La Tasa De Ganancia El Indicador Macroeconómico De La Tasa De Ganancia Desde Los A 60 Y Ustedes Pueden Ver Cómo Ese Éxito Productivo Generó Una Caída En La Rentabilidad Hasta Principios De Los 80 En Las Que La Introducción De Políticas Neoliberales Sobre La Base De Una Política De Ajuste Sobre Todo De Los Salarios Y De Los Beneficios Sociales Internos Provocó Una Mejora De Las Ganancias Vean Ustedes Una Recuperación De La Ganancia Aunque No A Los Niveles Que Se Tenía En Los Años Dorados Del Capital En El Que Siguiendo El Paradigma De Henry Ford Sectores Empresariales Se dieron Cuenta Que El Mejor Negocio Era Encontrar En Sus Trabajadores Un Mercado Y No Solamente Un Costo Que Hay Que Abatir Esta Situación Fue Lo Que Permitió Los Mejores Años Del Crecimiento Con Las Mayores Tazas De Ganancia Tanto En El Norte Como En El Sur Ahora Lo Que Es Fundamental Y Yo Quisiera Que Esto Lo Ustedes Presten Atención Porque Cuando Hay Estos Problemas De Rentabilidad En El Norte La Situación Jerárquica De La Economía Mundial Termina Definiendo Un Papel Clarísimo Para El Sur Claro Que Hubo Una Serie De Ajustes En Contra De Los Trabajadores De La Recuperación De Las Ganancias En El Norte Tuvo Que Ver Con Los De 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 Externa Que Ustedes Pueden Ver Acá Cómo Significó En Los Hechos Una Exportación De Capitales Brutales De Parte Del Sur Empobrecido Pero Además Todos Los De 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 Cierna Cuando Tenía 150 Países Compitiendo Por Los Mismos Mercados Con Un Dólar Cada Vez Más Fuerte Entonces Aquí A Través De La Caída De Los Precios De Nuestras Exportaciones De Los Pagos De Las Transferencias Por Los Dividendos Y Otro Tipo De Mecanismos En La Transferencia De Excedente Del Sur Al Norte Fue Gigantesca Precisamente Para Sostener Esta Mejora De La Tasa De Ganancia En El Norte Creo Que Hay Aprender Lecciones Muy Claras Respecto Al Rol No Solo Macroeconómico De Este Tipo De Manipulaciones No También El Papel Microeconómico Y Es Precisamente El Papel Microeconómico Al Que Estamos Ahorita Invitándoles A Ustedes A Discutir A Reflexionar Conjuntamente Cómo Operan Las Empresas En Estos Momentos De Crisis Para Recuperar Las Ganancias En El Norte Sobre La Base O Costa De La Situación Interna De Nuestros Países Esas Posibilidades Necesitamos Detectar Con Cuidado Y Al Mismo Tiempo Ver También Las Oportunidades Que Se Abrirían En Cambio Desde Otro Tipo De Estrategias Basadas En La Innovación Tecnológica Me Permito Rápidamente Compañeros Yo Sé Que Estamos Con Tiempo Corto Mostrar Dos Vectores Clarísimos Que Definen Con Absoluta Contundencia El Carácter Estructural De Esta Crisis Este No Es Un Problema Pasajero Miren Aquí Tenemos No Pretendo Ser Exhaustivo Solo Quiero Ilustrar El Tipo De Problemas Que Está Enfrentando El Sistema A Nivel Mundial Aquí Tenemos En Los Puntos Negros Más Oscuros El Consumo Como Porcentaje Del PIB Y En Los Puntos Claros La Parte Del Salario En El PIB En La Época Fordista Keynesiana Había Una Coevolución Es decir En La Medida En Que Los Trabajadores En El Norte Se Convirtieron En El Principal Mercado Había Más Ingresos De Los Trabajadores Y Consumían Más Parte Del Efecto De Las Políticas Neoliberales Es El Hecho De Que Los Ingresos De Los Trabajadores Se Comprimen Pero Si El Consumo Hubiera Seguido La Tendencia La Recesión Hubiera Empezado En Los Años 80 Entonces La Paradoja Que Tenemos De Las Últimas Décadas Es Que Los Ingresos De Los Trabajadores Se Comprimen Pero El Consumo Aumenta ¿Cómo Es Posible Aumentar El Consumo Si Es Que Se Reducen Los Ingresos Con Deuda Este Grafiquito Lo Que Le Quiere Llamar La Atención Es Que El Problema No Es Como Quieren Algunos Presentarlo No Más No Cabe Dura Que Pueden Haber Problemas Psicológicos Pero El Problema No Es Solamente El Hecho De Que Los Gringuitos No Se Disciplinan O Que Están Viviendo Más De Allá De Sus Posibilidades Puede Ser Eso El Problema Es Un Problema Estructural Mire Porque Esta Brecha Que Se Está Abriendo Entre Ingresos Y Consumo Si Está Definiendo También Los Límites Entre En Los Cuales Pueden Darse Las Respuestas Estructurales Al Problema Porque Si Lo Que Está Habiendo Es Sobre Producción Si Lo Que Está Habiendo Es Un Problema De Cómo Sostener El Nivel De Consumo Para Sostener Si Se Empieza A Asfixiar El Mercado Si Se Empieza A Cortar El Crédito Si Empiezan A Pagar Las Deudas Si Empiezan A Recortar Los Presupuestos Si Empiezan A Recortar Los Contratos Si Empiezan A Recortar El Salario Real La Capacidad Real De Compra Es decir Cómo Puede Salirse De La Crisis Si El Consumo Va A Empezar A Caer Bueno Si Eso Está Pasando En El Norte Ponga A Pensar Qué Es Lo Que Va A Pasar Con El Precio De Nuestro Petróleo Con El Precio Del Banano Con El Precio De La Soya Con El Precio Del Trigo Si Si Nos Damos Cuenta De De Lo Que Estamos Hablando Esta Encrucijada Directamente Nos Ataya El Segundo Gran Vector Rápidamente Compañeros Tiene Que Ver Nuevamente En Los Puntos Negros Tenemos El Mismo Gráfico De La Tasa De Ganancia Pero Esta Vez Como Proporción Del Producto Interno Bruto Entonces Tienen La Caída Y Luego La Recuperación Con Las Políticas Neoliberales Y Aquí Está En Contraste Con La Tasa De Inversión Es Qué Parte Del Ingreso Nacional Se Dedica A La Inversión Productiva En La Época Keynesiana Fordista Había Una Coevolución También Es Es Se Ganaba Más Y Se Invertía Más Era La Lógica Con Las Políticas Neoliberales Hay Una Brecha No Cierto Se Recupera La Ganancia Pero La Inversión Productiva Va Para Abajo ¿Dónde Está La Plata? ¿Dónde Está El Resto? ¿Dónde Está Esa Masa Gris Que Sobra? Si es que Las Ganancias No Se Invierte En La Producción ¿A dónde Van? ¿A dónde? A los Paraísos Fiscales A la Especulación Financiera Pues Entonces Verá Yo le Muestro Esto Yo le Muestro Esto Clarito Porque De lo Que Estamos Hablando Es Que Esta Brecha También Es Estructural Son Décadas De Esto Hay Que Regular En Los Mercados Financieros Sin Duda Pero Y Si Es Que No Hay Respuestas En Términos De Inversión Productiva ¿A dónde Va La Plata? Pero Ahí Viene El Otro Problema Y Por eso Hablamos De Una Crisis Estructural Podría Ser Que Si Seguimos Invirtiendo El Asunto Se Vuelva Contraproducente Porque Ya Tenemos En Primer Lugar Una Crisis De Sobre Producción Que Genera Demasiadas Mercancías Demasiado Baratas Para Las Exigencias De Los Grupos Monopólicos Que Controlan Los Mercados Mundiales Si Queda Claro El Punto Es Miren La Lógica De La Competencia Monopolística A pesar Del Esfuerzo Que Hacen Los Grandes Monopolios Por Sacar Con Gotas El Arsenal Formidable De Innovaciones Tecnológicas Que Tienen Disponibles A La Larga Ese Goteo Controlado Y Todo Termina Generando Una Dinámica De Innovaciones Que No Permite Que Se Acabe De Amortizar El Capital Fijo De La Tecnología Anterior Que Ya Viene Una Nueva Que Vuelve La anterior Obsoleta Se ve Clarísimo Con Los Automóviles Se ve Clarísimo Con Los Automóviles Se ve Clarísimo Con Las Computadoras Entonces Este Es El Corazón Central Los Problemas Financieros Son Resultado De Esta Situación Ahí Es Este Gráfico Lo Muestra Muy Claramente También Un Problema De Poder Es decir Este Proceso Masivo De Concentración Y Centralización De Capitales Ha Favorecido De Manera Clarísima Aquí Están Los Datos Para Los Estados Unidos Las Ganancias Financieras Por Encima Que Crecen Exponencialmente Por Encima De Las Ganancias No Financieras Y Muy Por Encima De La Lógica Del Producto Interno Bruto Es decir De La Economía Real De Los Ingresos Del Resto De La Sociedad Estamos Hablando Entonces De Un Proceso De Polarización Social Enorme Si El Tamaño De La Torta Crece Si El Evidencia Muy Claramente Acá La Falta De Mercados La Señora Imelda Marcos Creo Que Tenía 3000 Pares De Zapatos ¿Cuántos Pares De Zapatos Más Puede Comprar Por Más Plata Que Alguien Tenga La Falta De Mercados Tiene Directa Relación Con La Distribución Del Ingreso Estos Son Datos Que Muestran Desde Principios Del Siglo XX La Concentración Del 1% La Concentración Del Ingreso El 1% Aquí En La Línea Blanca Están Los Estados Unidos Y Vean Ustedes El Crack Que Provocó Esta Polarización En 1929 El 1% Llegaba A Concentrar El 20% De Los Ingresos Nacionales Luego Vino El New Deal Kennedy Estuvo Nixon Y Luego Viene Reagan Y Nuevamente Tenemos Niveles De Concentración Similares A Los Que Provocaron La En La Línea Gris Está En Cambio La Evolución De Los Países De La Europa Continental Aquí Se Ve Clarísimo Cuál Es El Propósito De Las Políticas De Austeridad No Es Resolver La Crisis Financiera La Crisis Fiscal La Crisis Fiscal Se Está Profundizando Con Las Políticas Del Fondo Monetario Internacional Y De La Troika Lo Que Quieren En realidad Es Igualarse Con El Grado De Polarización Del Modelo Anglo Americano Bueno El Efecto De Esto Es Clarísimo Acá En La Línea Negra Ustedes Tienen La Tasa De Crecimiento Del Producto Interno Bruto Mundial Que Es Una Aproximación De La Torta Real De La Economía Real Y Ustedes Ven Que No Solamente Que Va Para Abajo Verán Son Tazas De Crecimiento Las Tazas De Crecimiento No Solamente Que Van Para Abajo Sino Que Se Han Vuelto Desde La Aplicación De Las Políticas Neoliberales Mucho Más Volátiles Más Volatilidad Quiere Decir Yo Tengo Mercado Hoy Día Mañana Quién Sabe Entonces La Estrategia Ante Tal Incertidumbre Es Priorizar Inversiones Especulativas Inversiones De Corto Plazo Inversiones En El Comercio Y No Hacer Apuestas De Largo Plazo Con El Costo Hundido De La Maquinaria De La Planta Del Equipo No Cierto Entonces Claramente La Consecuencia De Esto Es Lo Que Ustedes Ven En La Línea Naranja El Crecimiento Exponencial De Las Finanzas Y Sobre Todo De Un Nuevo Tipo De De Deudas Que Son Los Derivados Financieros Y Aquí Está La Lámina A la Que Quería Llegar Con Esto Acabo Compañeros Ya Nos Falta Poquito Resultado De Esta Nueva Dinámica Que Es Muy Reciente Muy Reciente Es Que El Tamaño De La Torta Estos Son Datos Para El 2011 El Tamaño De La Torta Real El Producto Interno Bruto Mundial Es 63 Millones De Millones El Tamaño De Las Deudas Normales Es Decir Las Que Soportan La Partida Doble Las Que Se Basan En El Principio De La Propiedad Privada Es decir La Deuda De Los Hogares La De De Los Estudiantes La De De Las Empresas La Deuda Del Sector Público Que Está En El Corazón De De Debates Internacionales Llega A 212 Millones De Millones De De Ya Hay Un Problema De Insolvencia Ya Hay Un Problema De Dificultad De Pago Gravísimo Pero Cójase Bien Del Asiento Estimada Compañera Estimado Compañero Eso No Es Nada Los Derivados Financieros Que Son Deudas Estructuradas Sobre Otras Deudas Estructuradas Sobre Otras Deudas Estructuradas Sobre Otras Deudas Que No Soportan La Disciplina De La Partida Doble Eso Quedó Claramente Documentado En Tenemos En Agosto Que Usted Puede Consultar En Nuestra Página Web Esa Deuda Que Tiene Que Ser Fuesta Fuera De Balance Cuántos Ustedes Saben De Contabilidad Que Levanten La Mano Por Favor No Estamos Muchos Ah No Si Si Bueno Todo Esto Por Ejemplo JP Morgan Chase Tiene El Producto Internacional Bruto De Obviamente Tiene Que Estar Fuera De Balance Son Cuentas De Orden Son Capital Autónomo Entonces Ese Volumen De Deudas Equivale A 1500 Millones De Millones De Dólares Es Si Ustedes Han Juzgado O Más Bien Dicho Alguien Les Ha Contado Que Ustedes Han Jugado En Alguna De Las Farras El Jueguito De Las Sillas Musicales Si Les Han Contado Que Ustedes Estaban Jugando Eso Que Se Pone La Silla Se Pone A Bailar Y Le Van Quitando La Silla Y A Ver Cuáles Alcanzan A Sentarse Si Ah Ya Se Acuerdan Pregúntenle Al vecino A ver Si Les Hacen Acuerdo De Cuando Jugaron Est Eso Bueno Jugarán Alguna Vez Sobrios Y Se Tienes Pues ¿Qué Pasa Cuando Para La Música Estamos En El Marco Además De Una Disputa Geopolítica Muy Grave Por Una Crisis De Hegemonía Que Plantea Obviamente Un Problema Muy Evidente Entre La Pérdida De Capacidad Industrial Sobre Todo De Los Países De La Tríada Del Norte Estados Unidos De Europa Japón Y El Ascenso De Los Brics Pero También De Una Bronca Muy Intensa Entre Distintas Fracciones Del Capital Que Se Expresa También A Nivel Nacional Estos Son Los Flujos De Efectivos Financieros Que Habían En el 99 Y Estos Son Los Flujos Financieros En el 2007 Y Ustedes Ven Las Líneas En Naranja Son Las Más Importantes Y Ustedes Ven La Relación Que Tenía Japón Con Estados Unidos Y Con Europa En el 99 Y La El Capitis Diminucio Que Tuvo Japón Fruto De La Recesión De Décadas Entonces El Resultado De Esta Crisis Financiera Es Un Proceso Menos Boca Más Me Toca Un Proceso De Concentración Brutal Por Eso Nuestra Intendencia De Concentración Fue La Encargada De Hacer Este Seminario Porque Tenemos Que Entender Esa Lógica Y Cuánto Afecta Al Comportamiento Y Cuánto Afecta La Vulnerabilidad De La Economía Nacional Más Aún Cuando Esto Está Generando Una Inflación Insostenible De Los Balances No Solamente Que Las Empresas En El Norte Están Permitidas De Poner Fuera De Balance Las Deudas Más Masivas Y Más Importantes Y Más Dinámicas Que Son Los Derivados Financieros Sino Que Están Permitidos De Evaluar Sus Activos No Al Valor Del Mercado Los Libros La Contabilidad Está Avaluada Al Precio Del Modelo Que Les De La Gana No Es Mark To Market Sino Mark To Model Pero El Problema Es My Own Model Ahora Póngase Usted A ver El Año Pasado JP Morgan Chase Se vio Obligado A Reconocer Pérdidas Yo Estoy Haciendo Una Campaña Mundial Para Ver Si Le Dan El Premio Nobel Al Gerente De JP Morgan Chase Porque Si Puede Poner Los Libros Al Precio Que Le Da La Gana Tiene Todas Las Deudas Que No Le Conviene Fuera De Balance Y Le Están Dando Billones De Dólar Ya Vamos A ver El Salvataje Bancario Y Así Todo Presenta Pérdidas Se Requiere Talentos Pero Claro Entonces Póngase Usted A Pensar Que Es Lo Que Está Pasando Cuando Una Empresa No Cierto Vean Ustedes Hay Algunos Bancos Europeos Que Tienen Presencia Importante En América Latina Cuyos Países Matrices Están En Soletas Y Que Están Presentando Las Tazas De Ganancia Más Altas Del Mundo Pero Son Los Bancos Que Están Pidiendo Caridad Al Banco Central Europeo ¿Cómo Se Hace Eso? Pero Además No Es Que Sus Utilidades Las Capitalizan Para Fortalecer Los Indicadores Y Estabilizar La Situación Financiera No Solamente Del Banco Sino De Europa Sino Que Reparten Todas Las Utilidades ¿Cómo Se Hace Eso? ¿Y Cuál Es La Fuente De Esos Recursos? Si Ustedes Encuentran En The Economist Inclusive Tienen El Desparpajo De Ponerlo Como Propaganda Y Dicen El Grueso De Nuestras Ganancias Vienen De América Latina Entonces Pongámonos A Pensar Qué Mismo Está Pasando Y Sobre Todo A Nivel De La Autoridad Regulatoria Aquí Tenemos Una Responsabilidad Fundamental Tratando De Ver Más Allá De Lo Que Dicen Formalmente Las Libros De Contabilidad Miren Con Esto Que Quede Clarísimo Además En Un Espectro En El Que Se Muestra La Ferocidad Y La Velocidad Con La Que Cambian Los Acontecimientos Esta Es Una Consultora Suiza Que De Una Base De Datos Del 2007 Con 37 Millones De Compañías Terminan Haciendo Un Análisis De De Teoría De Redes En Realidad Es Un Análisis De Cada Línea Está Definiendo Las Estructuras Las Vinculaciones De La Estructura De Propiedad El Rato Que Hacen El Análisis Viendo Quién Es Accionista De Quién A Través De Esto Que Les Presentaba En La Primera Lámina El Control Directo Y El Control Indirecto Terminan Ubicando De Que De Las 37 Millones De Corporaciones 140 O 147 Controlan El 40% Del Producto Interno Bruto Mundial Y Eso Sin Tomar En Cuenta Lo Que Decía Una Compañera Hace Un Rato Sin Tomar En Cuenta Los Paraísos Fiscales Esta Es La Información Oficial Presentada A Los Servicios De Rentas Internas De Todos los Países Y Dentro De Eso Ustedes Pueden Ver Aquí Está El Subconjunto El Mismo Gráfico Para El Caso De Los Bancos Más Importantes Y Bueno Claramente Aquí Ven Ustedes De La 147 Aquí Están Las 50 Mayores Y Ustedes Pueden Ver Que Las Más Importantes Son Los Bancos Es Más Las Más Importantes Son Precisamente Los Bancos El Puñado De Bancos Que En Primer Lugar Desde La Incompetencia Y Desde La Corrupción Crearon La Crisis Pero Ahí No Acaba La Cosa Resulta Ser Que El Banco Central De Los Estados Unidos Que Por Primera Vez Le Hicieron Una Auditoría Parcial De Un Solo Programa Le Comieron El Cuenta Al Senador Sanders Ustedes Pueden Encontrar En La Página Web Se llama Bernie Sanders Dice Que Socialista No Se Que Pueda Sobrevivir Un Socialista En Estados Unidos Pero Dice Que Socialista Ahí Tienen El Reporte De Unidos Entregó 16 Millones De Millones De Dólares Acuérdese Que El Producto Interno Bruto Producto Nacional Bruto De Estados Unidos Es 14 Millones De Millones De Dólares Aquí Con Toda La Corrupción Y La Incompetencia Que Hubo Aquí En La Crisis Financiera Del 98 Al 2000 En Varios Años Se Entregó 25 Por Cento El PIB Allá Están Entregando Más Del Inmobiliaria Residencial Ahora Ya Son Las Prime Ya Son Las Comerciales También Ya No Son Solamente Las Hipotecas Son Los Préstamos Estudiantiles Las Tarjetas De Crédito Los Préstamos A Las Empresas La Deuda Pública La Deuda De Los Estados Ya No Es Solamente En El Ejo Anglico Americano Es La Europa Continental Ya No Son Las Burbujas Financieras Solo En El Norte También Tenemos En Nuestros Países En Brasil En Shanghai En Nueva Delhi En Johannesburgo Una Metástasis De La Crisis Estructural De Insolvencia Pero Además El Problema Que Tenemos Aquí Es ¿Y Dónde Va Esta Plata? Verá Son Estadísticas Parciales La Universidad De Kansas City Missouri Dice Que Esta Cifra En Realidad Es De 29 Millones De Millones Más Del 200 Por En Cuenta El Hecho De Que Hace Más De Un Año La Reserva Federal Está Entregando 85 Mil Millones De Dólares Mensuales A Los Mismos Bancos O sea 1.3 Veces Lo Que Ganan Todos Los Ecuatorianos Se Entregan Mensualmente Al Mismo Puñado De Bancos Y Que Ha Mejorado Entonces De Nuevo Venimos Al Tema Del Carácter Estructural De La Entonces Aquí Tienen Ustedes Indicadores De 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 La Unta No Cierto Respecto Del Precio De Las Comodities Hay Una Distorsión Estructural De Los Precios Internacionales De Nuestros Productos Precio Del Petróleo Cuando Estaba De Ministro Llegó A 150 Por Barril Y En 6 Semanas Cayó A 32 Con Qué Precio De Equilibrio Hace Usted Por Ejemplo El Proyecto Una Tasa Interna De Retorno Para Hacer Una Inversión Con 150 Con 32 Cuál Es El Precio De Equilibrio De La Soya Cuál Es El Precio Del Petróleo Del Trigo Del Maíz Y Ahora Ustedes Saben Aunque Aunque Los Productores De Papa Aquí En Ecuador No Exporten Siempre Están Vigilando ¿Cuál Es El Precio Internacional Del Maíz Duro? Entonces Tenemos Un Problema De Distorsión De Precios Claves De La Economía Que Afectan También Las Tazas Aquí Está En Este Gráfico Ya Les Digo Les Van A Repartir Después De Un Rato El Tema De Las Tazas De Interés ¿Cuál Es La Tasa De El Tema De De Tazas De Cambio ¿Cuál Es El Tipo De Cambio De Equilibrio Entre El Euro Y El Dólar ¿Cuál Es El Tipo De Cambio De Equilibrio Eduardo Entre El Real Brasileño Y El Peso Argentino O Entre El Peso Mexicano Y El Euro O Entre El Yuan Y Yen Todo Está Desmadrado Como Dicen Los Mexicanos ¿No Cierto? Está Estructuralmente Desmadrado El Tema Fíjense Los Riesgos Economía Ecuatoriana Y La Importancia De Conocer A Ciencia Cierta Lo Que Pasa A Nivel Macro Y Lo Que Pasa A Nivel Micro Porque Compañeros Como Les Decía Hace Un Momento Y Como Alguien Del Público Lo Mencionó Clarito El Rato Que Para La Música Imagínense Lo Que Puede Pasar Y Solo Les Dejo Como Última Lámina Esta Es La Estadística Del Presupuesto Real Controlado Por Inflación Del Gasto Militar En Los Estados Unidos Desde Los Años 60 Aquí Está Los 50 Años Del Asesinato De Kennedy Vean Ustedes Cómo Bajaba La Cuestión No Aquí Está Reagan Y Aquí Está El 11 De Septiembre En Las Crises Estructurales Anteriores El Expediente Más Rápido Más Rentable Más Facilito Fue Siempre La Guerra Dar Préstamos A Todos Los Sectores En Conflicto Vender Las Armas Dejar Que Se Maten Y Que Destruyan Y Después Repartirse Los Contratos De Reconstrucción Así Es Que Muchas Gracias Voy a Aprovecho En Estas Dos Jornadas Agradecemos Agradecemos Por su Exposición Al Doctor Pedro Paez Superintendente De Control Del Poder De Mercado A Las Autoridades Presentes Y También La Presencia De Todos Ustedes En Este Vigésimo Seminario Internacional Transnacionales Y Crisis Les Recuerdo Que Pueden Seguirnos En Nuestras Redes Sociales Facebook Y Youtube Antimonopolio Ecuador Twitter Arroba Antimonopolio S